Textual de Alberto Fernández que el lunes puede llegar a convertirse en presidente electo. Dos puntos, abro comillas. Vamos a cuidar los ahorros y depósitos en dólares, incluso a los bonistas, cierro comillas, a los que tienen bonos argentinos, esto significa que no habría quitas ni de capital ni de intereses. Estén tranquilos, no se pongan nerviosos. Entonces, cierro comillas otra vez, las que no había abierto. No le creyó, no es en el mercado a Fernández, a juzgar por la nueva suba que tuvo el dólar, 1,7% en una jornada. Y si lo ponemos en perspectiva, que es como se ven más claras las cosas, hubo desde el aspaso, desde aquel triunfo de una magnitud inesperada, no por el triunfo sí, sino por la cantidad de puntos de Alberto Fernández, el dólar subió casi 39%. Por cierto, que es dentro de un proceso de crisis cambiaria que viene desde el año pasado. Si tomamos desde aquel fatídico mes de abril de 2018, cuando todavía era Presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, el dólar subió 150%. Y si lo miramos a la inversa, el valor de los que tenemos pesos que cobramos o algunos pueden depositar en el banco, altas tasas de interés, cayó 60%. O sea que ni las tasas exorbitantes de interés para los depósitos le empatan al dólar que cada vez que sube, bueno, es una ganancia. Por eso, Néstor, hay una gran corriente que piensa que quizás ante la pasión que tiene el argentino por el dólar, lo mejor sería que se dolarice la economía. Vamos a hablar de eso. Sí, pero ahí corres con el riesgo de que tenés que tener dólares para todo el mundo que los gira. Y si no tenés dólares, tenés dramas, como el que tiene Ecuador, que tiene la economía dolarizada, bajó prácticamente la inflación al 2%, pero no tiene el amortiguador que te da tener una política monetaria. Resultado, necesita dólares, por eso se los pide al fondo, y el fondo le dice, bueno, aumente los combustibles. Ahí se produce un estallido, que bueno, todavía está en curso. Por eso, ojo, hoy hay un reportaje en ámbito financiero con Carlos Rodríguez, un especialista monetario, fue viceministro de Economía, de Domingo Cavallo, que dice, lo ideal se lea la dolarización, yo no estoy de acuerdo. Dice, pero es un óptimo que no se puede alcanzar, entonces vamos a un doble mercado cambiario, que es lo que especula el mercado si gana Alberto Fernández. Bueno, cambio el orden, ya que así me desordeno con la columna, pero ojo, que en la Argentina está todo inventado, ya tuvimos doble mercado cambiario, el comercial y el financiero. ¿Cuál es la explicación? Bueno, por el dólar comercial se cursan las exportaciones y las importaciones, si vos estuvieras con los valores de hoy, estarías importando y exportando a 59 pesos, que es el valor del dólar comercial mayorista, y si querés viajar al exterior, tenés deuda, tenés deudar, si tomamos el contado con liquidación, como sería el mercado financiero en el que se consiguen dólares, lo estarías pagando a 75, pero ¿qué pasa? Esta brecha es del 27%, como dijimos antes. En el final del mandato de Cristina, sin doble mercado, pero con cepo, con lo cual el mercado paralelo al contado de liquidación funcionaba como mercado financiero, llegó a superar el 50%, y en aquel momento, cuando el dólar oficial estaba a 9,90, vos ibas a comprar cualquier producto que no fuera de consumo cotidiano, y te decían, no, el dólar está a 15, no a 10. Ese fue el gran error de Sturzenegger, que dijo, no, toda la economía está dolarizada a 15, no era así. Las importaciones y exportaciones estaban a 9,80, y ahí cuando se fueron a 15, bueno, este gobierno se comió a un primer año de inflación de 40%, a eso sumarle las tarifas. Ahora, ¿cuál es el problema, Hugo? Porque estamos dolarizados los que pueden comprar dólares, y a veces algunos que no pueden, pero dicen, yo por la duda compro y después voy a cambiar para pagar impuestos o para gastar, es porque el dólar, bueno, en su vida permanente, en su vida con velar, en alza, siempre te da la revancha, cosa que con las tasas no siempre ocurre, aún con estos niveles. Y entonces vamos a repasar los números, solo en septiembre, o sea, el mes después de las PASO, las compras de individuos, o sea, la gente que probablemente viva de un sueldo, de un sueldo relativamente alto y le queda un margen, compraron 2.600 millones de dólares. En la formación de activos externos, o sea, los que salen de depósitos y compras dólares, el mes pasado, estas son cifras oficiales del Banco Central, fueron 3.000 millones de dólares. Y si tomás los 9 meses del año, los 9 primeros meses, fueron de 22.700 millones los dólares que salieron del circuito económico y pasaron a ser encanutados, ya sea, fueron a cuentas al exterior, a la caja de seguridad, el subsuelo de los mismos bancos de donde salieron, o a las casas, a los colchones, macetas, no sé, el fondo de la lata, el doble fondo del placar y todas esas inventos argentinos con una moneda que si vas a otro país, sin ir más lejos, vas a Uruguay, vas a Brasil, y decís, ¿cuánto está el dólar? Dicen, no sé, pregunten una casa de cambio, yo no sé, yo me muevo con moneda nacional, que es lo que pasa en los países normales. La Argentina claramente no lo es y cada vez que viene una elección, que no es un cambio de gobierno, sino suele ser un cambio de régimen económico, si vamos para el norte, terminamos yendo para el sur o viceversa, bueno, pasa esto, la verdad que un país normal lo que tiene que tener es moneda, Hugo, no usar una moneda prestada como tenemos el dólar e incluso le financiamos el déficit fiscal a Donald Trump sin tener para financiar el déficit fiscal en la Argentina.